Ven a la fiesta Ven a la fiesta, es el momento de cantar y de cantar Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está Ven a la fiesta, a participar, nos hace falta tu calor Jesús te invita para celebrar su amor Atento tú estarás a responder por eso Ven a la fiesta, es el momento de cantar y de cantar Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está Ven a la fiesta, es el momento de cantar y de cantar Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está Ven a la fiesta para recordar milagros que renacen hoy Jesús hoy viene para con todos estar Y su vida y su cruz es nuestra luz por eso Ven a la fiesta, es el momento de cantar y de cantar Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está Ven a la fiesta, es el momento de cantar y de cantar Ven a la fiesta, es el momento de cantar y de cantar Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está Un cielo nuevo hoy vamos a hacer amigos con unidad Ven a la fiesta, es el momento de cantar y de cantar Ven a la fiesta, es el momento de cantar y de cantar Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está Ven a la fiesta, es el momento de cantar y de cantar Ven a la fiesta, es el momento de cantar y de cantar Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video